En su misión de adecuarse a los cambios que experimentan y requieren constantemente las empresas en su gestión, la carrera de Ingeniería Comercial de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello ha adaptado su malla según las necesidades del mercado, en el sentido de que nuestra estructura curricular permita al estudiante licenciarse tras cursar ocho semestres, lo que habilita la incorporación más rápida a programas de posgrado tanto en Chile como en el extranjero. Por esta razón, nuestro quinto año de carrera está orientado para que el alumno opte por un magíster de especialidad en las áreas de marketing, finanzas, recursos humanos o economía, dándole un valor agregado a su formación. De esta manera, el estudiante no solo egresa con el título de Ingeniero Comercial, sino que además con un posgrado que se imparte en forma conjunta con la institución española IEDE, esquema que actualmente se utiliza en universidades europeas y norteamericanas. Uno debiera diseñar todos los programas de estudio en función de lo que va a hacer, y eso es lo que nosotros hemos tratado de hacer. Entonces, era un paso adelante, y eso nos ha hecho que la recepción que hemos tenido por parte de los estudiantes que quieren ingresar a estudiar en mi facultad ha sido espectacular. Somos en este momento los líderes de la universidad en términos de la recepción de alumnos de colegio, incluso muchos alumnos que vienen de otras universidades se están trasladando acá. Preocupada de mejorar continuamente su educación y metodologías para formar líderes, la Escuela de Ingeniería Comercial también ha puesto gran parte de su energía en el emprendimiento de sus alumnos, para que de esta manera ellos obtengan todas las herramientas necesarias para formar su propia empresa. La Universidad Andrés Bello te da bastantes herramientas en lo que es el tema del emprendimiento. El emprendimiento es súper difícil en este país porque tienes mucha burocracia, mucho que te impide generar tus propios proyectos, y que la universidad te dé un empujoncito, una pequeña ayuda, es fundamental. Decidí estudiar porque la verdad, diría yo, es la única universidad que toma en cuenta y le importa mucho el tema del emprendimiento, digamos, lo cual para mí es fundamental en la vida. Yo creo que la teoría es muy importante, pero más aún es el tema del emprendimiento e impulsar a los jóvenes a desarrollar cosas nuevas y no dedicarse a salir a trabajar en banco, o cosas que son muy sencillas, digamos. Otro de los énfasis que esta escuela ha puesto para lograr una formación de excelencia es especializar a sus docentes, los cuales están todos vinculados al ámbito empresarial. Quiero recalcar que no basta solo con que los profesores tengan una muy buena reparación, sino que además el interés de la facultad es que los profesores estén fuertemente relacionados con la empresa, de tal manera de que lo que se enseñe sea ad hoc a lo de la empresa hoy. Nuestros docentes, sus experiencias y las diferentes instancias de interacción con grandes personajes del mundo empresarial hacen que nuestros alumnos y egresados valoren las herramientas que la facultad les ha brindado para su efectiva inserción en el mundo laboral. La verdad es que me marcó bastante el hecho de la confianza que entregan los profesores en uno. ¿Por qué? Porque eso me formó justamente y me hizo poder presentarme a trabajos bastante buenos y bastante valorados y poder ascender de forma bastante rápida. ¿Por qué? Definitivamente porque confiaba en mi trabajo y confiaba porque siempre tuve gente que confió en mí. Lo que más valoro es en el fondo lo que los profesores están dispuestos de repente a ceder o cómo valoran tu trabajo y también los ramos que están muy enfocados en todo lo que es el emprendimiento, la tesis misma que en el fondo te enseña a jugar, a hacer empresa y que son instancias en donde uno puede darse cuenta si realmente quiere emprender un negocio o quiere emplearse en un trabajo común y corriente.